La capital india nuevamente afectada por la contaminación. Este miércoles, Nueva Delhi amaneció envuelta por una densa capa de niebla tóxica. La razón, principalmente por la quema de rastrojos que llevan a cabo algunos agricultores en las regiones vecinas para limpiar sus campos. Una situación que repercute significativamente en la salud de la población local. Creo que no solo afecta al corazón y los pulmones, sino que la contaminación puede afectar a casi cualquier parte del cuerpo, porque estas partículas finas de contaminantes del aire de menos de 2,5 micrones, cuando entran al cuerpo desde los pulmones, pueden pasar a varios órganos, por lo que pueden provocar enfermedades que tienen un efecto a largo plazo. Este 23 de octubre, en Nueva Delhi se registró un índice de calidad del aire de 354. Un indicador de este tipo se considera bueno de 0 a 50, mientras que cualquier valor, entre 400 y 500, representa peligros para la salud. Por ello, el uso de mascarillas resulta fundamental. Hoy en día, si quieres salir, no puedes pensar en salir sin mascarilla. Hay un mal olor constante y el nivel de contaminación es muy alto. Dificulta la respiración. Creo que todo el mundo necesita usar una mascarilla ahora. Aún así, se prevé que la contaminación del aire empeore en los próximos días, por el Festival Indú de las Luces, Diwali, que tendrá lugar el 1 de noviembre y los fuegos artificiales, parte de la celebración, liberen toxinas peligrosas.